En este caso nos han brindado las herramientas necesarias, ¿verdad? Tanto como el conocimiento bancable para que nosotros podamos desarrollar todos los procesos adecuados y pues generar un buen proceso a la hora de montar nuestro negocio. Este curso me ayudó mucho porque da una herramienta integral, abarca todas las áreas, desde la mercadológica, generación de estrategias, área financiera, entonces sí se trabajan hasta proyecciones de venta. Pandesal es el lugar correcto donde usted puede venir y desarrollar sus ideas, acompañado de un equipo técnico que lo va asesorando, para que al final pueda llegar a aterrizar en un plan de negocios que luego el mismo banco puede financiar a través del Fondo de Desarrollo Económico. Ustedes pueden llegar tan lejos como se lo proponen. El banco tiene toda la cadena. Ahorita les va a dar créditos de micro o de pequeños, pero después les puede dar de medianos. ¿Y quién dice si después no uno de grande? Ahorita les va a dar créditos de micro o de pequeños.